www.feyyaz.com ¡Chancho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Bien, Martel! ¡Bien, Martel! ¡Andate, andate! ¡Andate, andate! ¡Bien, Chancho! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos, Chancho! ¡Bien, Chancho! ¡Ahí ven! ¡Bien! ¿Quién se había ido, boludo? ¿Verdad Sanloriche? ¡Marco! ¡Ojo, eh! ¡Vete! ¡Dos! ¡Gol! ¡Cocharanora! ¡Pucha madre! Cuando entra una, entran todas las mujeres ¡Está pidiendo el cambio! ¡Chanchanchas! ¡Dale, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sacala! ¡Ahí está! ¡Doli! ¡Bacu! ¡Bacu! ¡Gol! ¡Gol! ¡La concha va a ver! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguí, seguí, 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 seguí! ¡Dale! ¡Demirulana! ¡Duro el pase! ¡Bien burro! ¡Bien burro! ¡Bien turco! ¡Delo! ¡Arco! 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 ¡Dale Noro! ¡Dale Noro! ¡Guárdate! ¡Noro! ¡Arco, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Levantame por dos! ¡Vamos! Me la pidió ahí, menudo. pero me la pide a la cabeza